¡Suscríbete al canal! 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 Ah, message especial, que se vayan fuera de España para poder votarme a mí, por favor, que lo hagan. Que se vayan a Portugal o a Francia, que está muy cerca, y me voten. Ya está. Básicamente. El padre de Damián es belga. El padre de Damián iba todos los años caminando, running, running, por el camino de la Rovigen de Rocío. Rosin Virgen. No fogging. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que digo? Ok, tú eres hermosa. ¡Hermen! ¡América, América! Ok, el cantante soy yo. Oh, sí, sí. Sí, sí, sí. Me llaman. Gracias. Gracias. Te he creado después, fiesta. Yeah, yeah, yeah. Ok. Bye.